Música Muévete a mi ritmo, méteme a la verga Méteme a la verga y dame un espado de mierda A huevo, puto Ja, ja, ja ¿Qué hicieron eso? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Jajaja Ginger se murió en lava, wey Uh, G se mató, no pudo Sí, no pudo con el trauma psicológico De cambiar inventario con Sí, con Death Bueno, para que no sepan, el episodio anterior Hubo un cambio de armadura De inventario, disculpen De Ginger con Death Entonces, este Pues ahí estuvo muy, muy Muy feo eso, seguro Ginger anda súper Oh, wey, ya viste, tenían Full, Full Diamante y Charnas 4 con Fire Ass, wey Ahora el pendejo de Death y Roberto tienen eso, wey Sí, se ha sentido súper, súper mal Bueno, realmente Este, recordemos que no es un HC normal Este es un HC que pues se basa básicamente en eso, en jodernos Entonces, pues básicamente por eso de estar así de enojado, este, pues Ginger, ¿no? Hay que aguantarse, chingada madre Jotos Así, 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 así pasa cuando sucede Entonces, pues ahí le tocó bastante mala suerte a Ginger, pero ¿A dónde te fuiste, pedazo de mierda? Se suicidió, espérate que me estás haciendo trozos Se suicidió, se suicidió Se suicidió Ok, carnal, ¿no estás? ¿Tú? Ahí estoy, bro ¿Sabes qué es lo que veo, carnal? Que no, o sea, con el este no veo Ahí va Este no veo, ¿cómo se dice? ¿Qué? No sirve eso de ver jugadores con Con el, el, o sea, con la visión corta Ah, no ma What the fuck, mi pantalla está llena de agua ¿Fíjese en un bote? No, 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 yo ya estoy en tierra Tierra, tierra firme, carnal ¿Tierra firme? Sí, sí, sí Como cuando nos colonizaron, cristalán colón Ajá Nos sufrí a todos los mixtecas Ajá Ajá ¿Dónde estás? Ya no tengo bloques, güey ¿No? No ¿Nada? Nada Ocupo que me des Mmm, ok, sí, sí tengo, sí te hago Y también bloques ¿Estás, carnal? Te lo síco, vato Ahí está, ahí está, ahí está Ok, yo solamente quiero que me dé ella Ay, 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 ay Me hago una pala para sacar tía, repudio, ¿qué? Una pala de diamante, ¿cuál es el pedo? Oh, no, vato, sí es cierto Sí se ve con el renderizado corto, ¿eh? Yo pensé que no Pero sí Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, carnal No me extrañes, no me extrañes, no me extrañes tanto Aquí estoy Amigo? Hola Aquí estoy, aquí estoy Que anda con Ana? Estás agarrando tierra? Yo estoy en un stand de grava si quieres Ah wey, es que la grava es grave Y se puede caer Ok, ok Si eres la verdad, verdad? Tu eres razón, tu eres razón Episodio numero, cual es el 6 o el 7? 6 wey 10 No es el 7? No se wey, cual episodio es? No, tonto Xochispet esta en 0 vato Vamos, vamos a matarlo Seguro? Si, si, si Mata Xochispet Quien es, quien es, quien es? Toda queda valenchu Pero esos weyes se van a Quedar a minar hasta que Empiece a hacer border shrink Eso si carmen, tienes razón A que hora se hace La reduccion de border vato? 1.35 A una, a cuanto? 1.35 creo En serio? En serio? A ver, hasta que hora es la reduccion? No 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 A la 1 A la 1.30, 1.30, 1.30 Dice 90 el death Por eso pendejo 1 hora y media Ok Ok Araxo Buena, buena, buena Eres un brazo Pinche mierda No, no, no Tonto Ah, este vato Vas a tener que comer otra manzana vato Sabes cuantos corazones me bajaste? Me bajaste cuatro corazones Tan poquitos Jodete vato, neta No No es que estoy peleando con el hilo ni tu todavía Apúrale carnal Ay Este vato Estaba esperando vato Se va a matar Te voy a matar No, no, no Ya hermano Es pura joda Ok, ok Ok Cuanta? Puedes poner una mesa de crafteo por favor? Ok Para que quieres una mesa de crafteo? Para hacerme flechitas Pim pam Ya amigo Toma te doy la mía de diamante pobre Pobre veis Ok De verdad no ocupo mas flechitas Ehhh Tengo 23 flechas, no esta bien verdad? Yo tengo 23 Ok, no estamos super bien Vamos, vamos, vamos Lago Lago ¿Te la guio? Si, si, si A mi no, a mi no Yo tengo... Bueno mi tele Vato Te voy a hacer un stream Y se me la guio el internet Pero bueno gente, espero que todo vaya super bien de ping Aquí no puedo ver mi ping verdad? Voy a 4 líneas A comparación de Juan va a 5 vato What the fuck? A cabrón, a cabrón Vas a 5 rayas vato A cabrón Jajaja Jajaja Y una contigo Bueno gente, bonito episodio del día de hoy Vamos ya sin 0-0 Posiblemente ahorita ya no tardemos prácticamente nada en encontrarnos con este, con otro contrincante Entonces, esto se pone cada vez más emocionante, cada vez más tensión No sabes cuándo me voy a encontrar con alguien, si en cual episodio o en el otro Supongo que mucha gente pensó que en la episodio de entrenar a lo mejor nos encontramos con alguien Incluso desde hace como 3 episodios Pudimos haber encontrarnos con alguien Pero pues no, ahorita vamos a ver si es que se da El destino lo decidirá todo ¿Tú qué opinas amigo Juan? Yo opino que nos bajemos a minar ¿Tú crees? Si, aquí voy a encontrar diamante Ok, pues voy contigo carne, ya estamos muy cerca de 0-0 Ok Buena, buena mina, buena mina Oh, ni tanto wey, porque hay esmeralda Y casi aquí, casi no hay diamante, ¿verdad? No ¿Nos vamos entonces? Aguanta, deja... Agua se que hice Escuchó lava creo Si, si, si ¡Noooo! Dime dónde hay lava Quería quemar una vaca bato y se me hizo obsidiana Ay, don pendeja No se me... no se me cumplió mi lesión Ahorita agarro cubos con agua, con lava Escuchó agua y lava wey, pero no sé dónde estén Ok Yo aquí quiero quemar estas vaquitas a ver si puedo conseguir un poquito más de carne Que tengo poquita ya Ok, ¿se anda quemar o qué? Oh, aquí está abajo, LOL ¿Es enserio, ato? Mira, mi señor Ya, ya paso de andar quemando vacas Se me hizo obsidiana, la verdad ¿Dónde estás? Ah, me encontré una mina ¿Eres tú? Ah, pendejo ¿Te espanté? Sí, idioto Ok, disculpame ¿Por qué no puedo agarrar lava? Ah, es que tengo leche Ah, idiota ¿Sabes que debemos tener gato leche a la mano? ¿Crees? ¿Qué tal si nos toca ahorita la ruedita culera y nos toca el del envenenamiento? Pues, ¿para qué te la tomabas o la cabeza de pito? Deja voy, deja voy ahorita, voy otra vez con las vacas Ve, 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 ve ¿Quieres una para traer dos? Dos, dos, tres, 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 tres Yo aquí tengo a iron cocinado por si ocupo Ya, yo ocupo a iron Si me das a iron, te lo recibo Ven, 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 ven Estoy encontrando un chingo de oro, wey, pero pues ya no tenemos manzana roca Ahorita, cuando matamos a alguien va a topar las golden heads Sí, 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 como que si fuera vamos a matar a alguien, vea Claro que vamos a matar a alguien, amigo, no tengo mucha fe de eso ¿Dónde estás? ¿Me das a iron? En cinco minutos empieza a hacerse el borde Ok, buenas tardes, dame a iron, por favor Ten ¿Y si vamos a esperar en los bordes, vato, a ver si alguien aparece? No mames, ya estamos bien lejos, wey Sí, ya estamos bien lejos Gracias En cuatro minutos, la ruedita Cuatro rueditas lo mismo ¿Qué? Muy bien Última rueda, wey, en cuatro minutos ¿Última rueda? Ajá Ya vas a hacer el pdp, ¿verdad? Sí, sí, sí Ah, esto se pone interesante, carnado Siento que nos va a tocar, no sé por qué, pero siento que nos va a tocar Vamos por la leche, vato, yo no me confío, eh Y me la traes rápido, pendejo Voy, 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 voy Voy para allá, por la leche Lo más rápido posible, porque Ah, no tengo confianza en nada en esto, la verdad, siento que nos va a tocar Y A ver, nos la vamos a ver dificilita Por aquí entramos ¿Por dónde entramos, amigo? Era una caída libre, amigo Es cierto Así como tu vagina Ja, qué gracioso Ja, ¿te tengo que reír? Estúpida Wey, ríete, por favor No, no estuvo bueno tu chiste Perdón, perdón, perdón Ya me voy a comportar Ok, más tarde A ver, ¿dónde está, amigo? No encuentro la caída libre, carnal No sé por dónde entramos Yo bajé por uno de este case Uff, creo que por aquí yo bajé No, no encuentro, amigo A huevo, encontré otra rabin, güey Pero con un chingo de oro Y no tenemos manzanas rojas ya Es verdad, es verdad Es verdad No sé, vato, no sé No sé dónde caímos, ¿sabes? Me preocupa mucho eso que no podamos tener Leche, vato Faltan tres minutos para que sea la última ruedita Mira, mira nada más Ya me le olía venir Uff ¿Qué? Uff ¿Diamante? Tengo miedo Tengo miedo, carnal ¿Cómo te fuiste, carnal? Me quedé en una rabin, güey ¿Pero dónde? Ahí te paso las coordenadas Mamita, estás dando aquí Regate con las paga para hacer estas minas ¿Verdad que sí, güey? A huevo, diamante Nada más eran dos Esta madre ¿No tienes libros, güey? No, no tengo, vato Mira, veo el sol La rabin Regeneró el chung El chung Chungle El chung El chungle, carnal No me gustaba nada Está... La rabin no tiene nada O sea que yo vea cerca La rabin está un poco Pues aburrida Abrida ¿Como los videos de quién? De... De... De, 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 de De, 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 de ¡Uy! ¡Uy! Malito anti-X-Ray, vato Que me hace ver como si hubiese Algo de... Unic, unique ¿Neta? Sí Por acá Tú sigues shifteando Para que piensen que nada más es uno ¿No viste quién era? No, vato Se shifteó ¿Y estaba grande el nombre o en él? Mmm, no Va a ser Nestorio, vato Ojalá, güey, me lo recteo Más visita ¿Y título? ¿Cómo le pondrías el título? Mate a Nestorio, no HC GGT, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tú comiste? ¿Tú comiste? Sí Ok, ok Ahí viene la última ruedita Ahí, 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 ahí Ok, carnal Cruza los pies Porque los dedos no puedes porque estás jugando Minecraft Ahí viene la ruedita Ahí viene, ahí viene Team MeguarPlayers Uhhh, el equipo de Elias y del cuadrado tiene que hacer La trampa de la TNT, no sé qué sea, en qué consista Pero lo tiene que hacer Uhhh, el de las minas explosivas Tienen que ir por un pasillo donde va a haber minas explosivas ¿Qué? ¿Es el team de ellos? Ajá Ese sí me aparece en TS aquí en la segunda pantalla Yo tengo que cerrar el TS, carnal Yo tengo que cerrar el TS, carnal Lo voy a abrir Oh, cierto, aquí está, mira Aquí está el TS Ok Ah, pero es mejor curso, amigo Yo le dije que jugábamos por cursos Es mejor curso La mejor aplicación para los cursos ¿Por qué? Oh, el mundo es de mil, de dos mil por dos mil, güey ¿Eh? Yo pensé que era tres mil quinientos Mil quinientos por mil quinientos Loli Estamos nosotros en... Ah, estamos casi en cero cero, carnal Así que no hay que preocuparnos Pero bueno, gente Hasta aquí el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Nuevas cosas vienen No hemos enfrentado a nadie Cosa del destino Esperemos pronto encontrar a alguien Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Akin Y nos vemos en el siguiente Donde seguramente nos va a tocar pelear ¿Te parece, amigo Juan? Sí, sí, sí Se cuidan, banda Vengan a mi canal Denle like Adiós Chao, chao Esta carnal Estúpido, no grabé este No, no le hice grabar